Yeah, oh, oh, no, no Yeah, esto es solo una práctica para mantener en forma Más paper y pencil, flair si no se conforma En la horma que transforma, lo aburrido en divertido Lo ocurrido en un peculiar sonido Emitido desde mis entrañas Por ahí en una cabaña, desde un amanecer con la caña Hasta otro amanecer ahogado en la caña Que se vaya a lavar el palto El que como amigo se describió y se cagó a la hora de un salto El que no soportó al falso que mostró un rostro Y al otro segundo lo cambió Y cómo no dedicárselo a unos cuantos hiccados Pa' que se fueron de nota sin saber que en boca cerrada no entran moca Ni se abren orificios soca No ves que esto es un ejercicio, un callejón y un cañón Con son de matón, también fue inspiración para hacer una canción Hay fuego en el 23, hoy de night representa la casa A la masa venezolana, latinoamericana A los del habla hispana, pana y a la movida urbana Sumada a las hojas rayadas pa' dejar bocas calladas Bocas que se abrían pero no decían nada Sumada a mi jornada esta es mi rutina Solo una práctica pa' probarte por tamina Eso no es una práctica para afinar detalles en mi técnica Pulir la práctica mantienes la ética Sin tus oídos ancian parte a parte cortica De mi semántica Pa' que se oye, no se enrolle Cuando te arrollé con el mensaje que trae solena En que un dag dejé con lo que dije Lo bajé de esa nube, hoy empecé en tierra, callé Sin ser psicólogo establezco un diálogo Suena el monólogo que a la godromo lo coloco Sin fin, promitín, a los rampotín Sin partín, con mil letras eran el botín Y la de envín, en el jardín de mis amores aumenta el rígín La actitud de ese sentimiento causando el mortín Un bichín que evite blue y quien va camino a la conchinchin La paga chin chin, morirá chochin Oye mi hermano, sea si Dios quiere Partiré primero en mis ideas A través de mi voz, todos pendientes activos Que vine a reventar cualquier idea Sin titube, oh, esto se prendió Vine a dar la pelea, cruz a jalea, esto es así Hermano, esto es lo mío, que me esencia no mercy Porque tú crees que me he formado como un MC Porque para mí es posible, porque para esto nací Es solo una práctica Para afinar detalles en mi técnica Pulir la práctica, mantener la ética Y tus oídos tan sean parte a parte cótica De mi semántica, yeah Pa' que te oye, no se enrolle Cuando te androlle con el mensaje Que trae su lema, eh En que un dag dejé, con lo que dije No bajé de esa nube Hoy empiezo en tierra, caí Hay que primer movimiento, por todos lo siento Es el calentamiento, conserven la calma No se levanten de su asiento No se alarmen, que va a comenzar la función Razón, pasión, acción, canción Entrené en mi jurisdicción El régimen, la institución Mi cualidad, tu frustración Regularmente practico Para no perder la condición Es que en vez de perder el tiempo Pierdan el temor Soy un interventor Cambié el interruptor Aprovechame de instructor No te confundas Que yo soy bueno No, soy el mejor Mi cerebro lo entreno Con calentamiento Y boxeador Paso a reparación Cámbiate de sección Y postor Que no han inventado el repuesto No existe la refacción Que te haga cambiar de color Pa' poder entrar a mi sector Ni se te ocurra Apago la candela Como un extintor Y a mí no me impresiona En tu cuento Mata a personas Y yo sé Que lo único que han matado Son neuronas Métete con el que No sea redentor en tu zona No preocupa No me inspira Mucho menos Me impresiona Al que le falta flow Le falta técnica Le falta práctica Tan brinca y brinca Arriba el huevo Eso no es cama elástica Después que te digo Que al que lances Lo reviento Pero cálmate Nada más era el calentamiento Desde el próximo Hasta la próxima jardin Оп! Taé